¡Suscríbete! ¡Esta es tu dolor! ¡Esta es tu mano quemada! ¡Esta! ¡Me voy a mi cueva a mi cueva y me voy a buscar mi animal del poder! ¡No! No te enfrentes a esto como lo hacen esos fanpins. ¡Vamos! No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Olé su primo, nano. Aún no hemos gozado. No se nos ha estampado el dron, todo va bien. El principio de una bonita saga de filmaciones acojonantes. de la España rural la España profunda próximamente en los mejores canales de Youtube a ver si no reventamos nada y sale un día productivo de entrenamiento a ver por fin estamos vivos ninguno de ellos es real ni tampoco con quien estás hablando no es real es real ¿y qué? ¿tú lo eres? ¿algo de esto es real? es decir, observa esto ¡obsérvalo! un mundo construido sobre fantasía emociones sintéticas en forma de pastillas guerras psicológicas en forma de publicidad sustancias químicas que alteran la mente en forma de comida lavados de cerebro en forma de medios de comunicación bujas aisladas bajo control en forma de redes sociales ¿real? ¿quieres hablar de realidad? no hemos vivido en nada remotamente cercano desde que pasamos de siglos la hemos apagado le hemos quitado las filas la hemos empaquetado en una bolsa de transgénico mientras lanzábamos al resto al creciente vertedero de la condición humana vivimos en casas espectaculares gestionadas por corporaciones erigidas sobre números populares que suben y bajan en monitores digitales sumiéndonos en el mayor sueño que la humanidad ya viste tienes que cavar hondo, chico antes de que puedas encontrar algo real vivimos en un reino de mentira un reino en el que has vivido durante demasiado tiempo así que no me digas que no soy real no soy menos real que la puta carne del Big Mac del Big Mac del Big Mac apurando la lona, primo apurando la lona pues bien, bien me gusta a mi esto del FPV vamos a hacer aquí grandes cositas con el FPV bueno, esta será la primera toma con un dron de carreras para abrir bocas todo correcto vamos adelante no sois vuestra cuenta corriente no sois el coche que tenéis no sois el contenido de vuestra cartera no sois vuestros pantalones sois la mierda cantante y danzante del mundo es inaudito España está creto pero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona veo mucho potencial pero la droga es qué te voy a decir yo, es la auténtica salud el bienestar la alegría ¿ha probado una de esas? no joder, lo que te pierdes no, 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 tú no pruebes eso tienes tu parque seguro que te conozco pero está desperdiciando toda una generación trabajando en casuajeros sirviendo mesas o siendo esclavos objetivistas porque yo viví ahí y yo sé lo que es hay cinco derechos universales que son innegables a la droga humana una es la vivienda otra es la ropa otra es la dignidad y el fin no te hace más pesado de lo otro no te hace más vida la publicidad nos hace desear coches y ropas tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos ¿entonces qué pasó? yo ya en mi casa me cambié porque yo lo he visto en mi dotuche ¿ah sí? en su marido somos los hijos malditos de la historia desabaricados y sin objetivos no hemos sufrido una gran guerra ni una depresión nuestra guerra es la guerra espiritual nuestra gran depresión es nuestra vida un poco de lado me parece no sé me parece a mí que tenía inclinado la cámara un poco de más pero esto es un vicio nano no puede ser menos mal que me quedan solo dos baterías esta y otra más y pocas horas de luz porque si no si me quedan diez baterías nano de aquí no me sacan en todo el día crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios dioses del cine o estrellas del rock pero no lo seremos el sol está vacío y un padre de uno de los múltiples niños muriéndose de cáncer un niño pequeñito solamente estaba allí para debatir o exponer que los servicios de oncología son muy malos es un resultado malo no me voy a ocultar nada la droga está conceptuada socialmente muy mal y no hacen mucho para ayudar a niños a curarse de cáncer o por lo menos aliviar o procurar aliviar esa terrible enfermedad que afecta a todo el mundo pero siendo niños ya es más delicado estoy encantado 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 espérate que vayamos a los sitios guapos que me sé yo que vais a disfrutar más que yo nano porque no lo vais a romper vosotros o sea que venga chavales que voy a por la última batería y van los pobres sencillamente están reunidos y un padre quería exponer alguna queja sobre el mal servicio y el desprecio que hacen a la población y cogen la gentuta criminal es preciso seguir adelante como ya dije el año pasado la corona tiene como objetivo no trabajar no me saben los cojones trabajar es preciso seguir adelante así son gentuta criminal babosos ladrones los tengo a todos agarrados por sus partes y están cagados de miedo saben que voy a por ellos PRI POM PRIM bueno chicos pues oye es una maravilla y ahora veréis como lo tengo detuneado ya es que no le he puesto ni cinta aislante ni nada lo tengo ahí a pelo vais a gozar os voy a enseñar toda la provincia de Castellón toda la de Teruel toda la de Castilla la mancha así pero primero el 1 luego el 2 luego el 3 en fin esponsos para hélices todo el tema ya iremos puliéndonos la técnica y poco más felices vuelos y que no rompáis nada si lo rompéis que lo arregléis pronto nos vemos el 3 al